Tu recuerdo me alimenta Yo quisiera estar contigo Quisiera ver la luz perdida Yo, tu recuerdo me estremece Y los quiero poder vivir Sin ti me encuentro Esperando a tu llamada Unos segundos se hacen lugar Y me siento en un mar mismo Del que no puedo salir Yo quisiera estar contigo Yo quisiera ver la luz perdida Yo, tu recuerdo me estremece Y los quiero poder vivir Yo, tu recuerdo me estremece Que me estremece Y los quiero poder vivir Por favor. Y los quiero poder vivir Y los quiero poder vivir Hace frío y no me jures Hace frío y no me jures